Uno de cada seis españoles son obesos y más del 37% de la población sufre de sobrepeso. La crisis no ayuda a su salud. Su presupuesto ha mermado mucho y van alimentos de cocina rápida, de bajo coste, que en muchos casos les está produciendo ese paso a obesidad. Un grupo de amas de casa como Gema se han propuesto enseñarnos que podemos llenar el carro de la compra de alimentos sanos con el mismo presupuesto. Intento venir a hacer la compra ya con una lista hecha de casa para intentar no picar. Lo más importante, la planificación. Cuando uno va con apetito, que no ha comido, pues suele incluir en ese carrito de la compra mucha compra por impulso de bollería, de platos precocinados. Ajustar el presupuesto no es incompatible con comer mejor. Antes, por ejemplo, en casa comíamos muchos solomillos y como la economía está así, hemos tenido que bajar al pollo, que es más económico, también es más bajo en grasa. Brígida también tiene su truco. No es lo mismo ir a un supermercado grande y comprar las cosas de golpe, porque a lo mejor te compras un kilo de manzanas y no te come nada más que dos. En su casa, tienden a engordar. Ha encontrado la solución para cambiar los bollos por la verdura. La pongo muy variada, para que no se canse. Consejos para mejorar el futuro de la salud española. Un país a la cabeza de Europa en obesidad infantil. Gracias. 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 Gracias.